Se te olvidó besarme en estos labios que se han roto Se te olvidó mi mano al caminar Se te olvidó mirarme con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Pezando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó que siempre me juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Pezando amor en otros labios Y el corazón te va a doler 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 Fui quien te quería, fui quien daba todo por ti Fui quien cada día solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente, quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente, tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver, vas a querer volver Vas a querer volver